Bueno, vuelvo con Alejandro a París. ¿Qué sabemos, Alejandro? Juan Pablo, están evaluando lo último que pasó con el chino Suey. Atención, atención Colombia. Atención Colombia porque Ángel Gabriel Barajas Vivas, el hombre nacido hace 17 años en Cúcuta, el hijo de Angélica Vivas, ellos que viven en el barrio Zulima. Ahora, tenemos medallista olímpico en Colombia, por fin, bajamos bandera Juan Pablo. Ángel Barajas, 17 años, lleva seis meses entrenando esta rutina, doble mortal hacia atrás de cierre. Su familia, esa familia que durante muchos años tuvo que hacer bazares, tuvo que hacer rifas para poderle sostener la carrera a este joven muchacho de 17 años, hoy celebran en el barrio Zulima de Cúcuta, porque hoy le entrega a Colombia una medalla que es histórica. Nunca antes en la gimnasia habíamos estado cerca, siquiera de una medalla, y tenemos plata. Tenemos plata con Ángel Gabriel Barajas Vivas. Una ejecución prácticamente perfecta, 14.533 puntos. Juan Pablo. Qué importante y se le siente la emoción en la voz, Alejandro, ante este logro para nuestro colombiano, el atleta, primer atleta colombiano que se alza con una medalla en estos Juegos Olímpicos. Y sí, es emocionante, sobre todo, Yorelis, cuando el mismo Alejandro nos hace el relato de qué fue lo que tuvo que hacer la familia de este joven de 17 años para que él pudiera llegar a los Olímpicos. Y esa es la reflexión que deberíamos hacer siempre ante estas justas. Y es lo difícil, por no decir lo imposible, que resulta para esos jóvenes poder llegar a esos Juegos para que luego muchos, en la facilidad de las redes sociales, los defenestren como lo hacen. ¿Qué bien por este atleta colombiano? Alejandro. Juan Pablo, hay lágrimas en los ojos del técnico Jairo Ruiz, que celebra con Ángel Barajas. En estos momentos se abrazan. Un abrazo profundo. Alejandro, hay lágrimas en los ojos, ¿no es cierto, doctor Casas? También hay lágrimas en la voz. Sí, sí, Alejandro, está muy impactado. Hay mucha emoción, hay mucha emoción, hay mucha emoción, doctor Casas, porque llevamos doce días, trece días esperando poder celebrar una medalla y la verdad que nos transmite muchísima emoción el haber visto a Jairo Ruiz, el tipo que tiene más de cincuenta años, más de cincuenta años, gracias doctor Casas, más de cincuenta años en la gimnasia, que fue aprendiz del primer japonés que llegó a Colombia a entrenarnos en gimnasia, pues bien, ver sus lágrimas, ver la emoción con la que recibió Ángel después de la ejecución perfecta de ese movimiento, último movimiento, que fue un doble salto mortal hacia atrás, algo prácticamente imposible. O sea, quedó con la misma puntuación del japonés, catorce mil quinientos treinta y tres, el japonés Sinoshuke Oka, que se terminó llevando la medalla de oro. ¿Por qué Ángel Baraja se queda con la plata? Por la ejecución, porque hubo un salto sobre la mitad del ejercicio en donde alcanza a soltársele la mano, alcanza a irse un poco más de la barra, y por eso termina con la plata, pero tiene diecisiete años, es el medallista más joven en la historia de Colombia, en un deporte que no aparecía en ninguna perspectiva, don Pablo. Bueno, pero Lucas, ¿qué hacemos? ¿Alguien que le pase un vaso de agua a Alejandro? Él quiere gritar, Alejandro quiere gritar. Le pongo la máxima puntuación en ejecución a Alejandro. Yo estaba preocupado por su voz, Lucas, pero ahora estoy preocupado por las lágrimas de Alejandro. Venga, Yorelin, yo vuelvo al punto. El tema de la dificultad. Sí, lo decía. O sea, haciendo rifas, los papás terminan consiguiendo la plata para poder mandar a este muchacho a los olímpicos, o si no, no habría podido estar ahí. No, y la historia, ¿no, Juan Pablo? Que fue un vecino el que vio que él hacía todas estas acrobacias y le dijo a la mamá, como venga, lleve a este niño, a este muchacho, para que practique en el coliseo allí en Cúcuta, porque es que de verdad que tiene mucha, mucha fortaleza en todo el tema de la gimnasia. Y ya usted lo decía y lo decía también Ingrid Valencia este fin de semana, Juan Pablo. El esfuerzo que hacen todos estos deportistas para estar allí, para estar entre los mejores, es realmente grandísimo para que la gente en las redes sociales salga y diga que es que, ¿cómo así que Colombia ahora solo recibe diplomas olímpicos? Entonces, también es valorar todo ese esfuerzo que hacen los deportistas, porque aquí en Colombia, y Laura Sarabía misma lo decía el día de que Queen, la niña de BMX, quedó también con diploma olímpico, o sea, es el papá el que le hace una pista artesanal en la casa para que practique, y con todo esto, y queda de cuarta. Entonces, a ver, es apoyar a los deportistas, porque en medio de todas las dificultades es que están logrando salir adelante y ir y representar el país en unas olimpiadas. Claro, pues muy bien. Enhorabuena por Ángel Barajas, por su entrenador, por su familia, porque hace historia, la primera medalla olímpica de Colombia en una disciplina dificilísima, dificilísima. Vuelvo con usted, Alejandro, en instantes.